Hernán Yesid Rivera Roberto, fraile de la provincia de San Luis Bertrán de Colombia, natural de Villa de Leiva, en Boyacá, va adelante en sus estudios de doctorado, teología sistemática para ser más precisos, con un énfasis, con un enfoque en teología de la liberación y en su relación con Gustavo Gutiérrez y con Eduard Schielebeck. Muchas gracias Hernán Yesid por este tiempo que nos concedes. Yo quisiera empezar esta conversación hablando sobre liberación. Cuando pensamos en la realidad latinoamericana, con las condiciones de pobreza, de injusticia, de tantos desplazados, resulta casi natural hablar de liberación. En un mundo tan distinto como el alemán, donde lo que prima es la organización, un alto estándar de vida, ¿qué puede significar liberación en este contexto? Bien, hay un tema muy humano que ha sucedido en estos contextos de los llamados países desarrollados y es el tema de que el estándar de vida ha hecho que las personas cada vez estén más separadas y más independientes unas de otras. Y en ese sentido casi que la subjetividad, el sujeto muy personal y el egoísmo han primado sobre cualquier otro principio. Entonces, se pueden pagar los impuestos, se pueden vivir en un estándar de vida muy bueno, en un alto estándar de vida. Sin embargo, como se tiene afortunadamente las condiciones, se deja de pensar un poco en los demás, porque al fin y al cabo se está viviendo en el mismo contexto, al fin y al cabo se están compartiendo casi que los mismos intereses y el mundo que está afuera es muy poco tenido en cuenta. Si bien existen instituciones caritativas que se encargan de ayudar a las iglesias o a los países del tercer mundo, de los llamados tercermundistas, o mal llamados tercermundistas, si bien existen instituciones no solamente de la Iglesia Católica, de parte de la Iglesia Católica, sino muchas otras instituciones, realmente el peligro con eso es que las personas contestan, nosotros damos el dinero para ellos, nosotros pagamos nuestros impuestos, de tal manera que sean ellos los que se encarguen, a mí que ya no me molesten tanto, porque yo ya hice lo que tenía que hacer. Y en ese sentido es, como digo, el peligro de olvidarse de que existen otros seres humanos, pero no solamente esos que necesitan, sino especialmente que al lado mío puede haber un vecino que puede estar padeciendo situaciones humanas muy difíciles, puede ser un creyente incluso también como yo, pero no es mi problema, ¿no? Acá tienen esa expresión casi que por lema, ese no es mi problema, yo no me involucro. Entonces, claro, cuando se trata de vida cristiana y cuando se trata de un creyente cristiano, pues es muy interesante ver que desde el Evangelio la opción por el otro es fundamental, la opción por el otro y la opción de Jesucristo por los otros, la opción de Dios por los otros. Y los otros no solamente los que están en condiciones de vida no humanas, o sufren la inhumanidad, sino que también tiene que ver con el otro, el siguiente, el prójimo. Y ese prójimo no necesariamente puede estar necesitado de condiciones materiales, puede necesitar una palabra de aliento, puede necesitar la cercanía, puede necesitar la presencia de alguien que me muestre a Dios, que me transmita de Dios. Pero claro, de esa manera cuando yo pienso solamente en mí, difícilmente puedo transmitir de Dios. Incluso, el fenómeno se vive en las iglesias. El común denominador de un creyente cristiano, bien sea católico o protestante, es que va a su culto, va a su iglesia, va a la celebración eucarística, está allí, sale de allí y lo posible no tiene nada más que ver con los demás. De pronto un saludo, pero en sí el ejercicio de la comunidad, de lo que significa la comunidad, no es tan visible en países como estos. En ese sentido, una propuesta muy grande es liberarse del subjetivismo, que como tal, un ismo es un extremo, y del egoísmo que ha marcado tanto este tipo de vida. Y de lo cual, lamentablemente, se habla muy poco también. Muchas gracias. En este mismo sentido de preocupación por el prójimo y de salir de nosotros mismos, tenemos la voz potente del Papa Francisco. Creo que hizo eco en todo el mundo aquella frase suya, quiero una iglesia pobre y una iglesia para los pobres. Entonces, el mensaje de la pobreza, no únicamente como destinatario de la caridad, sino en cierto sentido como una forma de vida, es toda una revolución, se puede decir. Y yo creo que se siente todavía más en los países donde la prosperidad es casi que la norma social por excelencia. Este mensaje del Papa Francisco, su figura, su lenguaje, ¿están llegando? ¿Cómo están llegando? ¿Qué significa esto de pobreza, austeridad en este contexto? Yo diría que en un momento como estos, a ese nivel de iglesia, y por lo que representa la figura del Papa a nivel de iglesia, diríamos que hay una división concreta de opiniones. Diríamos que las personas que están a favor son aquellos activistas, religiosamente hablando, no políticamente hablando, sino religiosamente hablando, que quieren algo nuevo. El progresismo está de alguna manera muy, muy de acuerdo con las opiniones del Papa. No obstante, no obstante, existe claro una gran pregunta y una gran crítica a que el Papa está pensando como un latinoamericano para el mundo. Entonces, desde ese punto de vista, esa iglesia pobre que él se desea, o que él desea, como lo ha dicho, ha sido interpretada justamente como que la iglesia se desprenda de sus bienes materiales. Yo creo que el Papa ha sido mal interpretado en ese sentido, en estos sectores, especialmente en este sector de Alemania, o de los países, vuelvo a repetir, como se consideran desarrollados. Yo creo que un signo muy grande, muy, muy grande, que el Papa ha tenido es que su primer escrito oficial, su primer escrito oficial, concretamente por él, no el escrito último por el Papa Ratzinga, sino el de él propiamente, el Evangelii Gaudium, de noviembre del 2013, ya dice mucho con su título. Y la propuesta del Papa, creo yo, es llamar la atención sobre lo necesario y lo esencial, lo fundamental, y es, nosotros somos creyentes cristianos, nosotros tenemos como un proyecto para nuestra vida y ese proyecto está concentrado o debe estar concentrado en el Evangelio. Por eso, el anunciar el Evangelio. Esa es nuestra tarea. Y el anunciar el Evangelio hace que yo me desprenda de muchas cosas, necesariamente. Y en esa medida, mientras yo me pueda desprender de todas esas cosas, empiezo a hablar de pobreza, no a un nivel meramente material, por supuesto, porque nadie quiere que la gente viva en la ruina total, que la gente viva solamente del asistencialismo, por supuesto que no se quiere eso, sino que lo que se quiere es que estemos siempre desprendidos para poder apoyar al otro, porque nuestro Dios es un Dios que se dona por el otro, que está por el otro siempre. Y eso es precisamente lo que el Evangelio nos quiere siempre insinuar. Hay una parte muy grande dentro de su escrito, de este escrito apostólico del Papa, Evangelii Gaudium, y esa parte grande tiene que ver con la economía, lo cual fue muy criticado, porque los Estados Unidos y parte de Europa le dicen, pero si él no es ningún especialista en economía o algo así por el estilo, ni en política, ¿por qué se mete en esos asuntos? Lo que pasa es que cuando uno ve que en la casa las cosas no andan bien, tiene que decir algo dentro de la casa. No puede decir, sí, pues es que así ha pasado, así debe seguir pasando. Y las situaciones de corrupción, las situaciones de injusticia económica, son para el Papa, y por supuesto para cualquier cristiano, diría yo, una injusticia, en el sentido de, no puede ser que el crecimiento de muchas personas, a propósito del egoísmo, a propósito del subjetivismo, sea considerado como el estándar de vida tan personal y tan único, el así debía ser, a costa de que otros pasen situaciones lamentables, desfavorables y no queridas. en ese sentido, no significa que entonces esos ricos, a propósito del evangelio del joven rico, tengan que dar todos sus bienes materiales, pensando siempre en esa concepción pobreza material, sino lo que se piensa es, necesitamos un mundo que viva el evangelio, que viva el evangelio y en ese sentido que comprenda qué significa el otro en mi vida, que comprenda que yo no solamente estoy para aportar algo material, sino para aportar mi vida en favor, y mi vida en favor significa para apoyarle, para dignificarle, que creo yo que esa es una de las cosas más grandes de las cuales el Papa sigue insistiendo, la vida de los otros merece ser dignificada, y el cristiano tiene que hacerlo independientemente de quien sea el otro, que eso a mí me parece sumamente interesante, por ejemplo lo que el Papa hizo en Lampedusa, un lugar totalmente desconocido para muchas personas, Lampedusa era casi que un lugar X para muchos en el mundo entero, y este hombre va, se encuentra con gente que no tiene nada que ver con el catolicismo, y mucho menos con el cristianismo, para decir acá hay seres humanos, y para decir acá hay un cristiano creyente de Dios, creyente en Cristo, que quiere decir estos también son seres humanos, y así mismo, entonces para cualquier lugar a donde se vaya, la propuesta que se tiene que comprender desde ese Papa que desea una iglesia pobre, es una iglesia desprendida, la llamaría yo, que no es otra cosa que vivir, vuelvo a repetir, la opción del Evangelio, y que por lo demás, no es que sea algo sumamente nuevo también, pues uff, que Papa tan revolucionario, seguramente lo de Francisco de Asís, por eso el nombre de Francisco, seguramente lo de Francisco de Asís, cuando quiso esa iglesia pobre, fue así, seguramente lo de Domingo de Guzmán, en esos signos de vender sus libros, en fin, en esos signos de volver nuevamente al Evangelio, no en vano Francisco de Asís toma como regla fundamental, no otra cosa sino el Evangelio, entonces es como mostrar esos signos que han acompañado tanto tiempo a la iglesia, para decir, oiga, hay que volver a lo fundamental, Concilio Vaticano II, hay que volver a las fuentes, hay que recobrar nuestro rumbo, porque muchas veces las situaciones, los contextos, el crecimiento económico, el estándar de vida, podrían hacernos olvidar de lo fundamental, y esa es la tentación, la tentación no es que tengamos mucho, la tentación es que teniendo lo que tenemos, nos olvidemos de que existen otras situaciones, y de que existen otros seres humanos, que también tienen derechos, y que también tienen derecho a que su vida esté en condiciones dignas, siempre, independiente, como repito, de que sea o no cristiano, nuestra opción es, somos cristianos, somos creyentes en Dios, Dios ha optado siempre por ellos, ha optado por nosotros, y por supuesto nosotros debemos ser signos y testigos de eso, haciéndolo también con los demás. Muchas gracias, aprecio particularmente tu capacidad de relacionar mundos diferentes, si podemos hablar de esa manera, a partir de la realidad latinoamericana, y también a partir de esta realidad del norte de Europa. Finalmente, Hernán Yacid, estás viviendo un camino, una experiencia profunda, que sin duda marcará tu vida, ¿qué le podrías compartir a otros hermanos dentro de este mismo, dentro de esta misma ruta? Es decir, por ejemplo, un fraile colombiano que diga, yo quiero tomar en serio la teología, no simplemente por una ordenación sacerdotal, que por supuesto es una motivación, pero no solamente por eso, sino yo quiero tomar, yo quiero tomar en serio la teología, quiero avanzar en un estudio, en una profundización, desde tu experiencia de exigencia académica, en una de las universidades más tradicionales, y más vigorosas de Europa, como es la Universidad de Friburgo, ¿cuál sería tu recomendación o tus recomendaciones? Bueno, yo tal vez, frente a esto tendría como una opinión muy, muy personal, muy, muy personal, y precisamente se me pide la opinión, y quiero compartirla con todas las personas, y los frailes desde luego, que tengan la oportunidad de ver este diálogo, y de escuchar este diálogo. Yo creo que es muy difícil, muy difícil, querer ser un dominico, sin amar la teología. Y en ese sentido, no estoy diciendo que todo el mundo tenga, pues, que licenciarse y doctorarse en teología, por supuesto que no. Pero, el tema de la teología, y de la teología fundamental, que al fin y al cabo es lo que más quiero yo, tiene que ver con eso. La teología, lo que nos debe hacer es acercarnos más a Dios, y al fin y al cabo, nosotros, por esa razón, hemos optado por este camino. Nuestra opción, en primer lugar, fue una opción por Dios, por el servicio a Dios, servir a los demás, pero por supuesto, en primer lugar, servir a Dios desde la palabra. Y en ese sentido, nosotros, cuando optamos por este estilo de vida, como creyentes, en primer lugar, y en segundo lugar, ya como religiosos, optamos para decir sí a la fe, pero no una fe muda, o una fe que solamente vive de reglas, o vive de pequeñas tradiciones, sino una fe que vive del Evangelio. Y eso hay que un poco contextualizarlo, y ponerlo al ambiente cultural de cada tiempo. Relacionando un poco el tema de la segunda pregunta, de lo que hablábamos antes, el Papa ha comprendido, creo yo muy bien, que actualmente, el tema de la cultura en el ser humano, y en la humanidad en general, cobra una importancia fundamental. Es decir, hay temas que se pueden dar para todos, y hay temas que se deben particularizar, dependiendo del contexto donde se viva. Pero hay temas que permanecen, como la opción por Dios. Y la opción por Dios tiene unas implicaciones. Y cuando yo tomo el tema del Papa, pienso, por ejemplo, en un signo como juntar a uno de los líderes religiosos del Islam, y al, por supuesto, al presidente de Israel, como líder religioso también, del pueblo de Israel. ¿Y qué quiere decir eso? No es que vamos a compartir todos, todos nos creemos, y nos damos la mano como buenos amigos, sino más aún, el que propone es él, y no estoy ensalzando la figura del Papa, ni más faltaba, sino estoy diciendo, estoy hablando de un cristiano que ha optado por vivir. Eso es lo que cree. Y es decir, yo creo en Dios, por tanto, tengo que mostrar signos de eso, de que ese Dios dice algo en mi vida, y que ese Dios, por supuesto, no quiere un mundo que se destruya y que se odie a sí mismo, o gente que se odie a sí misma, sabiendo que todos son hijos de Dios. En esa medida, la teología, por supuesto, a uno le aporta eso. Conocer mejor, un poco más, de ese Dios en el que se cree. Crecer, sobre todo, esto es muy importante para mí, crecer en la experiencia de Dios. Es decir, no solamente el estudio de la teología, o el hacer teología, el reflexionar la teología, tiene que ver con un interés meramente intelectual, eso no podrían hacer muchas otras personas, sino tiene que ver, sobre todo, con una experiencia de Dios que se enriquezca, que cada día dé sentido a la vida y por la cual yo opte sin necesidad de estar proclamando aleluyas o gritos de sanaciones y demás a los demás. Que yo mismo lo haga por la opción que he tomado, pero como digo, eso lo va aportando también el estudio y por tanto la opción por la teología es un interés para crecer en la experiencia de Dios y para que mi fe se vaya consolidando. Sin olvidar y siendo también muy humildes que cada vez que uno va profundizando un poco más, cada vez que uno va yendo un poco más mar adentro, cada vez siente que necesita más, cada vez siente que sabe menos, cada vez siente que Dios es más grande, que la opción por Jesús es mucho más grande de lo que se pensaba. Y eso hay que reflexionarlo y compartirlo además. En la tradición dominicana está el contempla y da a los demás lo que has contemplado. Entonces, eso hay que compartirlo y transmitirlo, no comérselo uno totalmente, sino transmitirlo a los demás y en esa medida tenemos que tener un lenguaje también adecuado para la cultura del tiempo, para los contextos del tiempo y también para esas grandes masas de personas que tienen una sed tan profunda de Dios. Este mundo, y es también una opinión personal tal vez, este mundo está sediento de lo espiritual, una sed impresionante, que se busca de maneras equivocadas, unívocadas o correctas es diferente, pero actualmente yo siento una sed de lo espiritual y por eso corren tantos caminos y ahí tenemos una respuesta nosotros desde nuestra fe, por tanto si los frayles quieren estudiar filosofía, si quieren estudiar administración, pedagogía, fantástico, lo valoro mucho y estoy totalmente de acuerdo, sin embargo la opción de la teología es una opción por la fe y por el crecimiento en la experiencia de Dios y en esa medida aquellos que de manera particular quieran profundizar en la teología yo sería el primero que aliento y como que doy esperanzas para que eso sea posible porque en verdad lo que Dios puede hacer en uno a partir del estudio de la teología o por lo menos desde mi experiencia es incomparable y casi que resulta inexpresable. Hernán Yessid, muchas gracias por este tiempo, por tu compartir muchos éxitos en tu trabajo académico. Muchas gracias y un saludo para Colombia y muchas gracias a usted por esta entrevista, por este diálogo.